Durante la sesión de Cabildo, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, luego de darse lectura al informe del secretario municipal Jorge Manuel Martínez Gracida Orduña sobre acuerdos tomados el pasado 12 de marzo, pidió el respaldo de los concejales para aprobar el acuerdo donde se solicita acceder al Fideicomiso, Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, FAIP, donde se otorga un techo financiero por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha bolsa, reembolsable, señaló que será en beneficio de la comunidad. La posibilidad de obtener algunos recursos extraordinarios para obras a través de este FAIP, es el Fondo de Apoyo a la Infraestructura y Productividad, que es una bolsa concursable que maneja precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El día de hoy estoy solicitando, como lo he hecho siempre, el apoyo y el respaldo y la solidaridad de ustedes para que nos faculten tanto al síndico como a un servidor poder asignar este tipo de convenios que van a redundar sin duda alguna en beneficio para la colectividad que habita aquí precisamente en la ciudad de Oaxaca. Además, se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano para su revisión el acuerdo suscrito por el Edil Municipal, mismo que señala la remisión del Programa Anual de Obras para el Beneficio 2015. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.